bueno pues vamos a hacer aquí un crossover vamos a juntarnos los dos ultimate a dar una opinión sobre vamos a dejar ya este tema que llevamos más de un año sobre la compra de activision blizzard sé que ha salido la información del final sant times donde dicen que este acuerdo tiene que extenderse hasta que se apruebe lo de la cma bueno da igual nosotros lo vamos a dar por cerrado porque este cuento ya se nos está haciendo muy largos pero con casi la confirmación de que esto se va a cerrar 100% digamos que microsoft se ha juntado con una cantidad de estudios y dos editorias muy grandes que a mucha gente le puede preocupar y otra le puede alegrar por temas de competencia y nos queremos juntar aquí los dos ultimate tanto que en su canal que en ultimate como yo el humilde playstation ultimate a ver cómo vemos la industria y lo que trae para el consumidor esta gran compra porque no recordemos que es la compra más grande en la historia de la industria del videojuego y también la compra más grande en la historia de microsoft que muy buenas muy buenas marcos primero de todo agradecerte la invitación sé que somos amigos personales pero me hace mucho me hace la verdad es un privilegio poder estar aquí en este canal joven pero un canal muy pero que que pinta muy bien y y que ya sabes que con regularidad lo voy viendo y por supuesto debatir sobre este tema que ha sido poco importante en prácticamente año y medio porque la compra la intención de compra se inició en enero de 2022 así que imagínate lo que llevamos pero por suerte ya se están escribiendo los últimos capítulos se puede demorar un poco más según dice el final sell times entre una y seis semanas pero vamos a dejarlo ya por cerrado ya porque ya cansa un poco después de un año y medio ya creo que ya no ya no nos va de ahí yo creo que después de lo de mbappé yo creo que ya podemos al mundo relajarlo ya el cierre de estilo de mbappé ya damos las vacaciones por terminada ahora sí va en serio ahora seguro tic tac tic tac tic tac empezamos bueno lo de mbappé creo que es más creo que ya más años es que es de verdad mira que yo soy madridista pero estoy hasta en las narices de mbappé pero vamos a centrarnos en esta enorme compra porque repito es la más grande de la historia tú ya lo sabías no es esto es inaudito y no sé para ti para ti bueno creo que ya lo hemos comentado aquí en el punto de mira pero quiero que nos centremos más en tu concepción de cómo ves lo bueno y lo malo que para la industria y para el consumidor trae esta enorme compra de activision blizzard por parte de microsoft vale pues si empezamos por lo vamos a empezar por lo malo si quieres para dejarlo mejor para el final vale para acabar con buen sabor de boca perfecto de esta manera lo malo es totalmente cierto que la industria del videojuego vive una consolidación y las compañías sir party que conocemos las múltiples la forma van a perder independencia ha pasado con metesta ha pasado con activision se están viendo también compras importantes en otras índoles dentro de lo que es el videojuego también centrado en el mundo móvil vimos como sega vimos como sega adquiría la empresa de angry bear si no recuerdo mal correcto visto muchas compras y evidentemente la parte negativa sería esa pérdida de independencia en términos generales claro es evidente que cuantos más grandes grandes empresas digamos compren a empresas vamos vamos a decir pequeñas porque evidentemente activision bethesda no son empresas pequeñas pero vamos a decir empresas medianas no perdemos independencia del mundo de los juegos eso es es perjudicial en términos generales para la salud de la industria esa sería la parte negativa de este tipo de compras insisto ya no sólo activision blizzard sino las muchas que estamos viendo en términos generales y digamos la parte más buena que ves de todo este acuerdo vale yo la parte positiva sobre todo vale más allá de que los juegos puedan llegar a mi paz y pueda haber más gente que tenga acceso a ese software es que activision brisa es una empresa que su forma de trabajar en los últimos tempos estaba más centrado en el videojuego como servicio estaba más centrado en esas economías internas y es totalmente cierto que ese camino lo van a continuar porque da mucha pasto y evidentemente el objetivo principal de toda empresa se llámese microsoft llámese son y llámese nintendo es el dinero evidentemente seguirán con esas pero sí que es cierto que lo que es la estrategia del game pass yo tengo la esperanza y creo que va a ser así el propio phil spencer con la camiseta de ex en de una declaración de intenciones es que hay tantas propiedades intelectuales súper interesantes en la nevera que creo que microsoft con tantos estudios va a poder revivir poco a poco algunos proyectos más dobleas algunos triples a algunos no tanto algunos menos pero lo que más ilusiona y yo creo que esto beneficia a todo el usuario sea más fan de xbox sea más fan de playstation sea más fan del mundo de pc donde sea el simple pero hecho de una empresa que se estaba 100% centrando en una dirección muy de juego servicio muy económica con tantas propiedades intelectuales ilusionantes en la nevera y que ahora se pueden sacar de la nevera estas propiedades intelectuales para que se puedan disfrutar creo que es un es beneficioso para tanto para la industria para la salud de la misma como por supuesto para los diferentes jugadores igual la gente no lo sabe porque la moda de hoy en día está entre call of duty está over watch está world of warcraft los más conocidos así de activision blizzard el candy que bueno el bueno candy crash que es de para móvil el crash bandicoot puede que expiró pero si uno se mete a ver todas las ip es que tiene dormidas activision blizzard estoy de acuerdo contigo que tiene una cantidad de ellas enorme pero enorme entre esas y las que tiene en y de software por ejemplo que creo que tiene quite aún por explotar la verdad es que en ip es históricas conocidas tiene un abanico bastante importante en el que rascar en eso sí estoy bastante de acuerdo entonces también entiendo yo que con la estrategia del game pass que ya sabes que ya no es tanto el hecho de ir sacando juegos que se financien individualmente pero sí que hagan de fondo de armario pues este tipo de propuestas pueden entrar con manillo al dedo con lo cual creo que en esa parte sí que salimos ganando los jugadores yo personalmente esta compra estoy muy de acuerdo porque es lo que más me preocupa y hemos tenido muchas charlas sobre esto en privado es que ciertamente la aprobación ya prácticamente desde mi punto de opinión difícil de parar esto o sea una vez que se apruebe esta compra y se dé ya por finiquitada es una luz verde a un impulso más hacia la consolidación porque dudo mucho que otras grandes como tencen como puede ser amazon puede ser sony y por qué no es decir lo vamos a poner nintendo se dispongan a comprar más estudios grandes o editoras el mensaje en el que podemos caer es que más allá de queremos que los juegos lleguen a más gente vamos a terminar yendo hacia una guerra más de plataformas de exclusividad sabes es como xbox quiere llegar a muchos sitios pero sus juegos los tienes que encontrar dentro de su ecosistema lo mismo va a pasar con amazon o puede ser apple o puede ser nintendo va a ser una guerra de exclusividades a lo largo de los años si la consolidación termina imponiéndose que es mi temor yo ojalá no ocurra y se pare todo esto de las compras más allá de eso en cuanto a gay pas el impulso que va a tener la consola de xbox no lo veo tanto sea veo que en cuanto a consolas poco va a variar pero sí creo que microsoft en cuanto a el impulso que va a tener en pc y sobre todo en móviles va a ser enorme en el que puedo afirmar que playstation ahí sí que se va a quedar o se está quedando muy 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 atrás porque el mercado de consolas yo lo veo que llegas a un punto donde ya te estancas una generación puedes vender un poco más una generación puedes vender un poco menos pero el mercado de consolas pasan las décadas y vemos que no crece más donde está el crecimiento tiene que ser ya moverte hacia otros dispositivos bien sea pc bien sea móvil visión la nube lo que sea y en este caso el impulso que va a microsoft es enorme una delantera que va a ser difícil de luego alcanzar si no te pones al día playstation está dando pasos muy pequeños en pc veremos si los juegos como servicio que tienen la intención de salir en pc y en consola a la vez puede rescatar un poco ese impulso pero en cuanto a juegos para móviles están muy atrás porque la compra de activision blizzard sobre todo con king los impulsa hacia arriba de una manera enorme y lo positivo también pues esperemos igual que tú que se rescaten grandes y pez que están olvidadas ex en como dijiste estuvo es un juego que yo jugué en el 486 entre aquellas en pc y es bueno una franquicia que se quedó ahí en el libro singularity es una franquicia también de activision que sacó un juego y ahí se quedó veremos porque ya sabes que nuestro compañero leo no está muy digamos feliz como se llevan los estudios por dentro microsoft es una cosa que creo que pueden mejorar y tienen que mejorar el sacarles mejor rendimiento a los estudios por ejemplo que no pase como que no vuelva a pasar lo de red fall en eso estás de acuerdo tú no el tema de red fall yo espero que sea también el tema que es una frase mítica de vivir el éxito del fracaso que se haya dado cuenta microsoft que lo de la independencia está muy bien pero una independencia moderada una independencia que no permitas sacar unos productos de esa manera yo creo que tiene que ser microsoft tiene que intentar un poco conseguir el antiguo sello de calidad de nintendo no que tenía el sello es en todos los juegos de spam yo creo que microsoft tiene que trabajar en eso pero es cierto que claro está una transición donde adquirió tanta empresa que para poder gestionarlo todo bien pues tienes que tener una experiencia tienes digamos que caerte levantarte caerte levantarte y esperemos que en esta línea puedan puedan mejorar también es cierto que una de las cosas que puede ser ilusionante también en la línea de lo que hemos comentado de las ips de activision que no necesariamente un estudio de activision tiene que que hacer está estos trabajos por así decirlo ellos se pueden centrar en sus movidas de juegos como servicio mientras que me lo invento y de software por ejemplo se podría hacer con una ip de esta y hacer un juego como se decía que sonaba muy bien cualquiera podría hacer un banjo dentro de cualquier estudio de los muchísimos y muchísimos y muchísimos que tiene porque otra de las cosas tochas de activision blizzard es que sorprende el nivel de desarrolladores que tiene se veían a ver en activision blizzard podemos decir que en número de estudios no son tantos pero lo que tiene es una cantidad de empleados enorme pero muy grande es que yo me quedé flipando porque hablábamos cuando se compró betesda porque ahora ya parece que betesda es pequeña desde el momento llegó cuando se compró betesda en 2020 cuando se anunció perdona la adquisición de compra de betesda yo recuerdo que se hablaba de que era una de las compras más importantes de la historia del videojuego que podría estar como cuando se fusionó squarsoft con enix y todas las movidas estas pero es que a nivel de desarrolladores como tú has comentado de trabajadores activision blizzard son como 12 betesda una locura si es lo que se ha comprado es una locura la información la información que yo he sacado es que microsoft en como editor de videojuegos microsoft después de esta compra es el editor más grande en número de empleados de toda la industria o sea tiene una salvajada de diferencia entre el siguiente o sea la de empleados que tiene ahora microsoft si compra activision blizzard entre todos los estudios que tiene betesda es gigantesco o sea tienen que ver muy mucho el personal que ponen detrás para controlar todo eso porque es que es enorme si es por eso digo que que esto va a ir un poco entiendo yo con el camino del ensayo y error por las enormes dificultades de gestionar todo esto también entiendo que microsoft le interese que estas empresas se sigan auto gestionando más que nada porque sigan el organigrama de trabajo que tenían porque debe ser insostenible cambiarlas por completo ahora y ponerlas a trabajar en cosas diferentes pero poco a poco y con un control exhaustivo pues se tiene que intentar que salgan bien las cosas con el tema de betesda hemos visto una cagada horrible con red fall pero sí que hemos visto por ejemplo un acierto con high fire rush no entonces bueno pues paciencia y persistencia con todo esto en mi caso optimismo creo que es positivo a nivel de las ip como hemos comentado y esto es un poco de la consolidación que yo quiero buscar el lado positivo por ejemplo si playstation ya que estamos aquí en playstation ultimate bueno el vídeo en sí está en el punto de mira pero si te entiendo ah vale vale pensaba que estábamos en precisamente no estamos en el punto de mirar este punto vale 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 bueno lo que te quería comentar en cada consolidación si por ejemplo playstation comprar a conami vale el análisis que yo haría sería positivo porque por ejemplo conami independientemente de que haya dado un salto adelante con silent hill y con quiero decir con metal gear el remaster este que tenemos que verlo todavía por el tema de la que está detrás desarrollándolo y tal pero claro si playstation comprar a conami yo lo vería positivo porque estoy convencido de que ips legendarias estarían en manos de estudios también legendarios y eso sería positivo para el jugador con lo cual la consolidación puede ser negativa si vienen nuevos vamos a decir nuevos sujetos como puede ser el invento google ya hemos visto cómo trabaja en el mundo los videojuegos ya se ha rendido amazon no sabemos cómo trabaja del todo apple en el momento está con la pena que no se mete mucho en estas movidas claro no sé cómo trabajan estos igual compran conami y luego la cierra como pasó con google este día y a nuevo lo está y con estudios creo que la compraron y la cerraron luego con lo cual si son compras conocidas como por ejemplo en este caso microsoft activision creo que podemos sacar esta parte positiva o playstation conami podríamos sacar esta esta extrapolación positiva creo que en ese caso la consolidación puede no estar tan mal pero sí que es cierto que podemos ir ahora un intercambio de golpes que perjudique a la independencia de la industria yo estoy mucho más de acuerdo en comprar estudios en el sentido de que son estudios que pueden pasar o están pasando problemas económicos o algo similar yo estoy más de acuerdo en bueno vamos a comprarlos porque vamos a darles un impulso o un estudio pequeño o más pequeño que digamos le ayudamos a crecer eso también estoy de acuerdo pero me gustaría que todos en general ahora mismo para araña de comprar grandes editoras o grandes estudios porque es bueno que haya mucha independencia que vale playstation hoy tiene la exclusividad de final fantasy pero igual mañana nintendo se consigue la exclusividad de los dragon quest o dentro de unos años pues los kingdom hearts son de exclusividad de xbox sabes como te digo que se puedan repartir más se puedan pelear más que vamos a una lucha de comprar editoras y nos las quedamos para nosotros esas ip es para siempre y no va a haber un toma y daca entonces esa es mi única preocupación que ojalá no se cumpla y estén todos ya tranquilitos tú ves por ejemplo después esta gran compra a xbox todavía yendo a por más editoras o crees que ya se va a calmar esto durante un tiempito es que yo creo que más editoras no no se lo permitiría ya directamente si fuera por una editora grande ahora sí que ya creo que la ftc y la cma después de de lo contundentes que han sido con esta compra pues si ahora fuera una por sega por ejemplo veo dificultades enormes para que se adquiriera con lo cual yo creo que microsoft si tuviera que ir al mercado que yo creo que ya falta no le haría tendría que ser quirúrgicamente a por algún estudio concreto que a lo mejor esté trabajando de manera se comparte con ellos y les guste y si o sea eran si a su estudio me lo invento lo quieran integrar en la familia pues eso lo vería más dentro de las posibilidades reales yo creo que las reguladoras ahora mismo le pararían los pies ese tipo de estudios no tendría ningún problema porque primero no cotizan en bolsa y son estudios pequeños en los cuales nadie le puede impedir hacer esa compra o sea que si se dedican a buscar estudios de buena calidad pero que son estudios independientes pequeños o medianos que no cotizan en bolsa ni nada no tienen por qué tener absolutamente ningún problema si quieren crecer pero bueno a crecer más de ya ser la editora con más empleados en la historia y la más grande después de esta compra ya es que te deja ver que todavía más es complicado pero bueno todo ese día porque porque bueno creo que poco más creo que hemos visto el lado positivo y el lado negativo de cada uno de nosotros y creo que en el que los dos coincidimos claramente es que por favor se calmen las cosas porque la consolidación creo que estamos de acuerdo en gran escala no es bueno para el consumidor si estoy totalmente de acuerdo yo creo que a ver evidentemente ahora hay compañías como la propia sony que podríamos hablar de que tendría derecho a réplica y todo el rollo este pero sí que es cierto que no interesa que haya un intercambio de golpes así a saco y que entre en otras como google y amazon google ya no creo que entre porque con este ya se han rendido pero sí que es cierto que amazon podría estar ahí de regojillo o tencme que tencme hablamos poco de tencme pero lo tonto lo tonto por la oscuridad ahí por las clavagueras y se está haciendo con media industria también así que yo estoy contigo estoy en tu barco de que ahora se pongan a trabajar se pongan a desarrollar y que el protagonismo de la industria en lugar de tenerlos los abogados los juicios y todo el desarrollo este lo tengan lo que lo tienen que tener que son los videojuegos pues estando en muchas cosas de acuerdo no sé vosotros lo que opinaréis esperemos que todo se calme y disfrutemos de los videojuegos que como dice que en muchas ips de activision que son icónicas resuciten que eso estaría genial y poco más que añadiros esperemos veros en próximos vídeos aquí en el punto de mira y en próximos podcast saludos a todos y que nos vemos en más podcast digo yo por supuesto ya sabéis que estoy aquí en mi casa y en cuanto me lo permita la agenda ya sabéis que yo hago el huequecito y estamos ahí para debatir y disfrutar de lo que más nos gusta no olvidéis que si queréis estar mucho más atentos a la actualidad del mundo de los videojuegos tenéis el canal de que en que en ultimate donde sobre todo se centra en los videojuegos en general y particularmente le da un poquito más de especialidad al tema de xbox si sois muy de la plataforma xbox y de los juegos en general y no lo conocéis que me parece rarísimo ir y suscribiros y aquí en mi humilde canal también que está ahí apartito es lo mismo pero me dedico más a playstation y luego estamos intentando que eduardo haga uno de nintendo pero bueno como muy raro sabrá dios no sé si la semana le dejará pero estamos negociando a ver si lo compramos y nada a todo el público muchas gracias besos abrazos y esperemos veros pronto chao